Hola, me llamo Enrique Golvera, estamos transmitiendo aquí desde Chicago, Illinois, en la apertura de mi película Astral. Un saludo para todo el público de Gozamos, aquí en Estados Unidos. Hola Enrique, gracias por hablar un poco con Gozamos. Quería comenzar preguntándote un poquito acerca de la película y cómo se desarrolló el concepto de Astral. Bueno, el concepto de la película multicultural Astral es una especie de tribu que se desarrolla alrededor del mundo, donde yo cuento con actores de Japón, de China, de Suecia, de Italia, de España, de México, de Londres. Entonces, lo que yo quise contar en la historia era juntar a las razas del mundo a través de una historia de luz, de una historia de armonía para darle un regalo al universo. Sabemos que el mundo ahora pasa por un terrible sufrimiento, lo vemos en la televisión. Entonces, yo a través de la ficción, a través de la película, que gracias al cine y que un director puede crear universos alternos. En este caso, mi universo alterno era darle un agradecimiento al mundo con una película de fantasía, ficción, realismo, mágico, que es la primera película filmada en siete idiomas diferentes y un idioma inventado. ¿Y por qué decidiste hacer la película en siete idiomas? Y también se filma en muchas ciudades en el mundo. ¿Por qué decidiste? Bueno, mi intención es que yo estaba viviendo en Madrid y en España y me dio la oportunidad primero de trabajar con un idioma que no era el mío. Yo había hecho un cortometraje en japonés que gustó mucho en París y en España y en México. Entonces, ahí me dio la oportunidad a mí de decir, bueno, si hice algo en japonés, ¿por qué no hago algo en chino? ¿Por qué no hago algo en sueco? ¿Por qué no hago algo en italiano? Entonces, nace primero toda esta historia porque yo tuve contacto mucho con el mundo chamánico, es decir, el mundo místico que no es el mundo occidental. El mundo místico yo lo llamo aquellas etapas de curación que yo tuve en lugares sagrados de México, que se llamó Huautla de Jiménez, el desierto del Wirikuta en Real de 14, en Estación 14. Y ahí, como la película es magia, es fantasía, a mí se me aparecieron personas que tal vez ustedes puedan decir cómo es posible que pueda conocer gente de otro planeta, otro mundo. Pero sí, yo conocía tres personas que no eran de nuestro plano y ellos me dijeron cómo hacer la película. Yo tengo una misión en la vida nada más, que es contar cine de luz. Ellos me dijeron, te vamos a dar la oportunidad de hacer cine, pero tienes que contar historias positivas. Yo no soy un tipo rico ni tengo dinero. Yo me fui a España con mil dólares, ahora la película cuesta medio millón de dólares. Entonces, salió de todo eso. Yo no me explico ahora cómo salió, pero yo creo que es a la fuerza, a la tenacidad, de decir, bueno, hay momentos malos en lo que uno pasa en la película, cuando llegas a desprenderte, pero ya ahora la película está viviendo por sí sola, ¿no? Y esta va a ser mi modus vivendi, porque mi próxima película es El Chaman. Entonces, vamos a seguir en el camino de, que yo lo llamo cine de luz, ¿no? Cine espiritual. Así que esta es una película, la primera película, yo creo, más grande. ¿Qué quieres hacer, un mensaje más grande con esta película? Ya que vas a hacer una segunda. Claro. Fíjate, tengo pensado en hacer una trilogía. Primero es Astral, que es la apertura a la luz, a la apertura a la conciencia, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Por, repito, todos los problemas que suceden, ¿no? Todas las preocupaciones que tenemos, ¿no? Pero todos, todos los individuos sabemos que existe otro lado de la vida, ¿no? Como el yin yang, como el A y el B, como el positivo y el negativo, ¿no? Y entonces hay mundos, hay universos paralelos que son intangibles, que no se pueden tocar, pero sabemos que existen, ¿no? Como esta película es, habla sobre, mucho sobre personas que ya no existen, pero que los muertos viven en nosotros, ¿no? Y podemos hablar, ¿no? El productor, bueno, algo que me pasó ya con la película, pues mi papá murió hace dos meses, ¿no? Y entonces, ahora sí, yo experimenté en realidad lo que mis personajes experimentaban, ¿no? Entonces esta película está dedicada a mi padre, que físicamente no está, pero pues como todos los que hemos perdido a personas, están con nosotros, ¿no? Y viven eternamente nosotros porque ellos somos, ellos somos lo que pretendemos ser ahora, ¿no? Y para concluir, ¿cuál es el mensaje final que quieres que la audiencia capte con la película astral? Pues el mensaje final es unir a las regiones del mundo, unir a los asiáticos, unir a los escandinavos, unir a los italianos, unir a los mexicanos, unir a los españoles, ¿no? Que prácticamente no se puede, ¿no? O no se puede de una manera, por así decirlo, real, pero en la ficción tú puedes contar todo esto, ¿no? Y entonces esto es dedicado a todos aquellos seres que no se ven, pero que existen, ¿no? A todos aquellos muertos también, ¿no? Es dedicada esta película, ¿no? Que sabemos que algún día nos volvamos a volver a encontrar, ¿no? Bueno, es muy bello y muchas gracias Ok, no, sí, muchísimas gracias